Orhan fue a salvar a Ira y recibió un disparo. Orhan hará cualquier cosa por Ira. Ira aún no es consciente de esto. Ira esperaba que Yecta viniera a salvarla. Orhan le dirá a Ira que Yecta ha escapado. Ira se suavizará hacia Orhan. ¿Crees que Orhan merece conocer a su hija? Los que digan que se lo merece, escriban uno en los comentarios, y los que digan que no se lo merece, escriban dos. En el nuevo episodio, Ira estará muy molesta porque le dispararon a Orhan. Orhan e Ira escaparán de los hombres de Taskin en el bosque. Orhan se desmayará porque perdió mucha sangre y Ira se asustará mucho. Cuando Orhan se desmaye, cantará el nombre de Ira. La policía encontrará a Orhan e Ira en el bosque. Orhan será hospitalizado. Ira le dirá la verdad a Orhan en el hospital.